Máxima Velocidad a través de Máxima FM 106.7, Generación Rock Hoy en Máxima Velocidad, Justin Bieber, el cantante, fue desairado en el Gran Premio de Mónaco. También el auto tortilla podría desaparecer. Las multas de la Secretaría de Movilidad serán electrónicas. Manejamos el Acura ILX y la pregunta del día es... Para ti, ¿cuál es el auto más feo de la historia? ¡Arrancamos! Máxima Velocidad, el programa de autos que también le gustan a las chicas, con Mario Estrada y Mario Cortés. Máxima Velocidad a través de Máxima FM 106.7, Generación Rock. ¡Arrancamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Mario Estrada y seré su conductor en este viaje a la máxima velocidad y les presento a mi copiloto, Mario Cortés. Mario, ¿cómo estás? Bien, bien Chocayo, muchas gracias, muy buenos días a todos. Vamos a hablar de coches. Exactamente, y también me acompañan como cada semana, el diseñador de autos en retiro, hoy en día catedrático de la carrera de diseño industrial en prestigiadas universidades, Julio Castro Carg. Julio, ¿cómo estás? Con el gusto de estar aquí con ustedes, muy bien, hablemos de coches. Excelente. También va llegando ahorita, patinando las llantas, el gran aficionado a los autos, a los Volkswagen en específico, el señor profesor Héctor López, ¿cómo estás? Todo iba bien hasta que acabaste con lo del profesor, mis estimadísimos. Marios, Don Julio, un placer estar con ustedes, que por cierto, patinando literalmente, porque no traigo mi coche toda la semana, andado en coche prestado de mi mujer, y le di un golpe a un minicúper amarillo, ojalá que el dueño no se vaya a dar cuenta. Hijo, ojalá que no. Que está muy sucio todavía, por cierto. Muy sucio, por cierto, por cierto, déjame platicarle que hay jabón y agua al dueño. Shampoo, shampoo. Exacto, sí. Bienvenidos todos y buenos días a la gente, nubladito, 31 de mayo, pero a gusto, ¿no? Ojalá y siga así nubladito lo que resta del fin de semana y de aquí hasta que sean las temporadas de lluvias y demás, como debe ser, y que no salga el sol a todo lo que puede salir aquí en Guadalajara. Por favor. Pero bueno, en esta semana, en esta ocasión, tenemos a un invitadaso especial, que él, bueno, es analista político y opinador con conocimiento, no como la bola de idiotas que estamos aquí y luego decimos cosas sin saber, es mi querido amigo Juan Pablo Gutiérrez, mejor conocido como Orson. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mario, pues encantado de estar acá con ustedes. Ahora yo soy el que entra en un terreno que no domino con exactitud, pero con mucho ánimo de estar aquí platicando de autos, de tráfico, de apps, de redes sociales, etc. Exactamente, de eso se trata, que tú no estés en tu área de confort, que nos platiques tu perspectiva de los autos, cómo ves todo el asunto de los autos, y sí, yo sé que sí tienes mucho conocimiento. Pero bueno, vamos a empezar con el tema, con el auto de la semana, el que tuvimos la oportunidad de probar ahora fue un auto japonés de la gama de autos de lujo, probamos el Acura ILX. Ah, bueno, pero antes, perdón, de empezar ya con la información, de darles los datos, se me olvidaba, tengo que darles los teléfonos en esta cabina para que nos puedan decir cuál es el auto más feo de la historia, según sus pareceres. El tuyo. O el tuyo, no, tú ya ni carro traes. La tuya. Es que es camioneta, ¿verdad? Es la camioneta, sí, claro. Es camioneta. Ah, qué llevado. Michoacán ya no va a estar aquí la próxima semana, ¿eh? Bueno, no, no es cierto. Los teléfonos aquí son el 3122-5257 y el 3122-9155. Ok, para que nos escriban también están las redes sociales, mi Twitter es arroba marioesgu, también pueden encontrarme en Facebook como Mario Estrada Gutiérrez y en Facebook pueden encontrar la página de máxima velocidad, así tal cual. Y bueno, entonces, entremos en materia, ahorita cada uno me da sus redes sociales, por favor. Y Julio, probamos el Acura ILX, una propuesta que yo siento, el mercado mexicano todavía no está muy acostumbrado a este tipo de autos, a los compactos de lujo, ¿sí? Porque en México todavía tenemos la idea de que el auto de lujo es un auto grande y en su defecto camioneta, ¿sí? Pero no estamos acostumbrados a ver un auto de tamaño compacto y con todo el equipo que está montando y con la calidad de materiales que tienen los Acura ILX en particular. ¿Tú qué opinas en cuanto a eso? Mira, yo creo que el problema, el problema aquí contradiciendo un poquito lo que acabas de decir, no es tanto que no estemos acostumbrados a verlos. La cosa es que los europeos son los que han liderado tradicionalmente ese mercado. Entonces, como que no los sentimos en el mismo nivel, ¿ok? No es tanto el tamaño, es el hecho de que sean japoneses. A final de cuentas es una cuestión así medio racista, ¿verdad? Pero es la verdad. Ahora, concretamente, y esto en concreto con Acura, ¿verdad? A diferencia de sus parientes lujosos que son Lexus y Infiniti, ¿verdad? Que son las otras dos marcas de lujo japonesas. El problema yo creo de Acura es que tradicionalmente se ha parecido demasiado a Honda. ¿Ok? Entonces, de repente la gente no puede entender un poquito la diferencia entre Honda y Acura. Sin embargo, de hecho, y creo que esto es una cosa que merece comentarse, los diseños de Acura, particularmente de este nuevo ILX, suelen ser bastante frescos, suelen ser diseños que se ven, yo lo definiría así como filosos, se ven angulares, biselados, se ven mucho muy bien logrados. Ha tenido altibajos, Acura como marca, ¿verdad? En particular, yo creo, con algunas de las generaciones anteriores de sus modelos, ¿verdad? Ha tenido detalles que de repente, me acuerdo, por ejemplo, la parrilla de la Acura, ahorita se me fue el nombre. Tele. Exactamente, ¿verdad? Que fue tan criticada, me acuerdo. Pero las cosas las van puliendo. Ahora, una cosa muy interesante es que Acura tiene muy bien definido su look familiar, por así decirlo, ¿verdad? Es muy, muy fácil ubicar que es una Acura. Yo creo que el problema nada más es que se debería desaparar un poquito más del gen Honda, ¿verdad? Que de repente dices tú, es demasiado parecido a un Honda. Sí, que es lo que luego no le gusta a la gente. Y también le llega a ocurrir a otras marcas como Ford, cuando, por ejemplo, vemos algún Lincoln y parece cualquier Ford con emblemas y con un sonidote mucho más fino, con certificación THX. Exacto. Ese tipo de cosas. Pero yo siento que, al menos a la hora de subirse a una Acura, sí hay una tremenda diferencia. Ah, claro. No como lo pasa con Lincoln y Ford a veces. Exacto. Ahí sí hay una tremenda diferencia en materiales, en toda la distribución de los aparatos y demás cosas. Exacto. Hay un equipo que no tienen los autos de ese tamaño. Claro. Y bueno, la verdad es que el precio tampoco le llega al de los alemanes. También se quedamos abajo. Y fíjate que, a final de cuentas, de hecho, la cuestión del diseño interior, también la percepción de materiales, el uso de más equipo y todo, es un plus para Acura. Sin embargo, el look vuelve a ser muy similar al look que mantiene Honda. Y no es que Honda sea malo. La cosa es que tenemos la idea de que Honda son coches un poco más económicos. Sin embargo, con este nuevo ILX está muy bien solucionado todo. Me gusta mucho el coche en particular. El perfil se me hace muy bien logrado. El frente no me termina de convencer del todo, ¿verdad? Pero el perfil se me hace muy bien logrado. Me encanta el corte de ventanas, por ejemplo. Me encanta la línea esta que empieza baja y luego va subiendo. Como unas caderas, ¿no? Como caderas. Eso le da mucha fuerza al coche. Sí. Se siente muscular, por así decirlo. Y eso te le da dinamismo y te lo distingue. Yo creo que esa es la característica que más distingue al coche. Y es la característica que creo que Acura debería aprovechar en su coche. Claro. Y fíjate, ahorita que hablas que se ve muscular, que se ve poderoso. Eso es algo que no tiene. No tiene mucha potencia. Es un auto con potencia discreta. Pero bueno, ahora sí que después de un rato de estar platicando con gente de Acura y demás, filosofando acerca de este detalle, me decían, ¿sabes qué? Lo que pasa es que este auto no pretende demostrar nada a nadie. Es un auto, pues bueno, con una cierta madurez para el comprador, el usuario. Es alguien que no está, digamos, como alguien que compra un Seat León o un Golf GTI o alguna cosa así, que sí, lo que quieren es demostrar y correr muy rápido. Poder, claro. Aquí no. Aquí es algo más classy, ¿sí? Un poquito más tranquilo el asunto. Es, pues bueno, un vehículo que no te va a hundir en el asiento como lo pueden hacer otras, incluso otras marcas ni siquiera de lujo. Pero realmente son otras sus virtudes, sus bondades. Incluso tiene el modo Sport, que esto, pues bueno, le puede todavía exprimir un poquito más la potencia y hacerlo más dinámico. Ya por el hecho de ser un auto compacto, es divertido de manejar. Exacto. ¿Sí? Y lo hace muy práctico para la ciudad, cosa que volvemos al asunto de los autos lujosos grandes, pues es muy, muy incómodo y muy impráctico poder estacionarte en las calles tan atestadas de vehículos hoy en día en Guadalajara, ¿no? Claro, claro. Ahora miren, una cuestión así muy rápido, que yo creo que hay que aplaudir de Acura. Desde los primeros modelos que empezaron a traer Acura prácticamente aquí a México, son diseños que perduran y que se siguen viendo bien después de los años, con excepción de este de la parrillota del TL, que ese desde que nació, nació mal, ¿verdad? Con esa parrillota, pero el resto, de hecho el antecesor del TL, padrísimo todavía ahorita. Y que hay marcas que se han distinguido, digo, en toda su historia por tener como modelos con mucha vigencia, muy rápido pierden actualidad y otras que se mantienen. Lo que comentábamos de Mazda, que Mazda cambia de línea y el anterior se ve, pero viejo. Exactamente. En un instante y en Acura todavía se conserva. Eso es muy bueno para el comprador porque no tiene que pensar en estar cambiando el carro a cada línea, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya tenemos aquí algunos comentarios acerca del auto más feo de la historia. Nos comenta Roberto Herrera, vía Twitter, nos dice el Pontiac Aztec de los modernos. Bueno, claro. Pues, horrendo, lo vimos en Breaking Bad en toda la serie, casi toda. Y bueno, también el Reliant Robin. Bueno, este es un vehículo que igual vamos a subir una fotografía, pero es una cosa horrenda con tres llantas solamente, que sí, yo no sé qué tenían en la mente cuando eso sucedió. Sin embargo, tuvo bastante éxito en Inglaterra, ¿eh? Fíjate. Bueno, es que también el modo de pensar del diseño europeo y todo y el americano. Y en la época, aparte. Pero bueno, es momento de ir a nuestro primer corte. Vamos a escuchar una rola aquí en Máxima Velocidad y regresamos. Máxima Velocidad. A través de Máxima FM 106.7. Generación Rock. Estamos de regreso, amigos. Y bueno, como les comentaba al principio de este programa, tenemos un invitado especial, a Juan Pablo Gutiérrez, que, bueno, mejor conocido como Orson Monero. Y en quién sabe cuántas cosas has andado ya, ¿verdad, mi querido Orson? Y sigues, de hecho, en los medios. Sí, sí, sí. Ahí estamos escribiendo y hablando de política, que es lo que nos gusta. Pero también los autos nos apasionan. Además, estamos todo el día en el tráfico. Yo creo que es inevitable observar los autos que están ahí alrededor y empezar a sacar conclusiones, ¿no? Nada más si es un tema apasionante, ha acompañado al ser humano en la era moderna. No podemos ser ajenos a los autos. Por supuesto. Y además también es un tema de política, ¿sí? En muchas ocasiones, porque ahora sí es una cuestión vial. Dime cuánta política no está detrás de todo esto, ¿no? Pregúntenle a Agudiño. Efectivamente. Mejor no le preguntamos. Ok. O le preguntan en otro programa, entonces. Sí, luego le preguntamos en persona. Bueno, ok. Y de hecho, Orson, yo te invité porque quería que platicáramos acerca de las redes sociales, cómo han influido en toda esta cuestión del tráfico, ¿sí? Hoy en día, pues bueno, hay muchísimos autos que están circulando en Guadalajara, para mi gusto, en exceso, la cantidad de autos, con calles que no han evolucionado, como ha crecido el número de autos. En alguna ocasión, el anterior secretario de Vialidad, ahora ya es Movilidad, nos decía que el parque vehicular en Guadalajara crece a diario en 350 unidades. Y esto excede al número de nacimientos que hay en nuestra ciudad a día. Es decir, la tasa de natalidad es inferior a la tasa de autos nuevos que ingresan a las calles, no así los que salen de circulación. Exactamente. Imagínate entonces el caos en que se ha convertido la ciudad de, échale, no sé, 15, 20 años. Habemos muchos que sí nos acordamos de lo que sucedió hace 20 años, en que ya era un escuincle ahí como de 2, 3 años nada más. Pero bueno, ahora sí que la tecnología ha avanzado y los usuarios de la tecnología y los usuarios de las calles han tenido que inventar algunas cosas, arreglárselas para poder sobrellevar todo este tráfico. Y han surgido con esto aplicaciones muy interesantes que Google les ha puesto atención, Apple también ha desarrollado sus aplicaciones de mapas y demás, donde también te dicen, te dan reportes viales. Sí, y definitivamente no podemos tampoco ignorar, yendo un poquito también hacia atrás, tomando un par de pasos, que somos precisamente nuestra generación, la que hoy está tomando esta serie de alternativas electrónicas, la que pasó de la era análoga a la era digital. Es decir, gente que está arriba de los 30, todavía estamos habituados o no olvidamos el uso de los análogos. Es decir, la telefonía antes de ser digital, la televisión ante los servicios que ahora son on demand, como YouTube o Netflix, etcétera, donde se pone una solicitud específica e inmediatamente obtienes un resultado. Esto también sucedió en temas de tráfico, específicamente hablando de las redes sociales. Cuando se integran las redes sociales, hace cerca de 4 o 5 años, ya de manera abundante, porque ya venían desde antes, Facebook ya está por cumplir sus 10 años, por ejemplo, o si no es que ya los cumplió, la verdad que no llevo la cuenta. Pero el hecho de que las redes sociales se hayan integrado a esta parte, en la que tú podías seguir una cuenta, a lo mejor en Twitter, en Facebook o en alguno de estos medios, que te diera reportes viales conforme ellos iban administrando la agenda, bueno, pues fue una parte que sí transformó, porque había una cierta interacción que no se tenía con los medios tradicionales, como televisión y radio, ¿no? Sin embargo, ahora, al estar inmersos en una situación en la que ya hay aplicaciones como Waze, en la que ya hay aplicaciones como Google Maps, el mismo mapa de Apple, que bueno, pues casi todo mundo, o mucha gente, pues muchos usuarios de la telefonía tienen un teléfono iPhone, ojalá no haya metido yo un gol involuntario. Ahorita te lo cobramos, no te preocupes. Ah, bueno, está bien. Está bien, digo porque, digo, Apple también ya se reportó, ¿no? No, es cierto. Entonces, definitivamente, hemos pasado por esa transición. Esos medios como Twitter o Facebook, donde a veces tú ponías una solicitud, y te podían decir, implicaban que tú tuvieras que bancar también una serie de reportes que a lo mejor tú no necesitabas. Por tanto, esas plataformas se fueron quedando atrás, ¿no? Claro. Ahora, estas plataformas en las que tú puedes trazar tu mapa, y el mismo mapa donde tú le pones tu punto de inicio y tu punto final, te dice también, ¿sabes qué? Por aquí hay mucho tráfico, te sugiero esta ruta, o donde te muestran tres, cuatro rutas alternativas para que tú definas también en base a tu conocimiento. Por dónde te debes de ir o por dónde te tienes que ir, definitivamente vuelven este tema tan evolutivo en el hecho que ya no sabemos cuál es la próxima aplicación que van a pasar o que van a sacar, y que a lo mejor ya va a estar saliendo dentro de seis meses y nos van a sorprender, y vamos a alzar las cejas. No, hombre, y es una maravilla, ¿no? Para la gente que, como dices, si ya más o menos sabes por dónde irte, pues ya te ayuda, te aplica. Pero cuando no sabes, es increíble, pues, cómo dependes de esta aplicación, ¿no? Pues sí, ¿cuántos de nosotros? Porque yo lo hice el otro día, por ahí se nos antojaron unos sándwiches que sabíamos dónde estaban, ahí por Naciones Unidas, pero ya no están ahí. Entonces, pues, llego y me dan la nueva dirección y dije, y bueno, ¿y ahora yo cómo llego a este cruce? Sé más o menos dónde están las calles. Lo más fácil fue meterme a mi navegador, que en este caso es el Google Maps, le puse el cruce y pues ya lo conectas al estéreo y solito te va diciendo, y ahora a la izquierda, y ahora a la derecha, y ahora... Se acabó el problema en cinco minutos, literalmente estaba ahí. Claro, y bueno, en el caso específico de Waze, es una herramienta que también tú vas alimentando como usuario, le vas diciendo, ¿sabes qué? Aquí ocurre tal o cual cosa, hay un percance que implica a la policía, que hay un choque, que hay alguna cuestión de este tipo, y si hay mucho tráfico, también te dice, ¿qué tanto tráfico hay? Y te pregunta, rápido, todo es con un lenguaje visual muy claro, muy rápido de leer, y sin complicaciones, y le dice, bueno, pues está muy cargado. Entonces, esta información se va alimentando al mapa que otros usuarios pueden leer también, y dice, ok, ya van varias personas que pasan por aquí y dicen que está muy lento, y te estamos midiendo tu velocidad, y sí es cierto, vas muy lento, vas aproximadamente a 12 kilómetros por hora, es la zona. Ok, perfecto, entonces cualquier otra persona que abra su mapa y quiera dirigirse más o menos por ahí mismo, y dice, no, pues mejor toma otra ruta, y esto es buenísimo porque los usuarios mismos lo alimentan. Entonces, esto deja de ser un simple navegador, también se convierte en una red social, ¿no? Porque te acerca, te acomoda, depende a cómo estén los demás usuarios, entonces eso ya genera una interacción muy, muy grande, ¿no? Exactamente, y para allá íbamos, ¿no? ¿Qué es el siguiente paso para Waze? De repente ya la plataforma de interacción, de interconectividad, porque tú ya puedes saber, usuarios que se ponen disponibles, ¿dónde están? Y exactamente las características que mencionaba Mario ahora. De repente yo creo que el siguiente paso en esta interfase es decir, a ver, quiero contactar a tal usuario para que me dé una retroalimentación directa sobre el interés que yo tengo, y ese es el siguiente paso que ya estamos viendo que está sumamente próximo, si no es que ya está en una fase beta, y que definitivamente va a implicar la socialización de las plataformas y una nueva dinámica en la que se pueden empezar a adaptar estos modelos, no nada más al tráfico, ¿eh? Se pueden empezar a adaptar estos modelos en sentidos como lo que vemos ahora de TripAdvisor, aplicaciones que nos dicen y nos recomiendan aspectos de nuestra vida diaria, aunque no cotidiana, pero sí de nuestra vida diaria, en los que precisamente es la interacción y la experiencia del usuario la que le ayuda a otros usuarios a tener una mejor experiencia y a evadir lo que nos sirve. Exacto, y fíjate, con el asunto aquel de la interacción con los otros usuarios ya en lo individual, a mí me ha sucedido que me llega una notificación de Waze, me dice, fulanito de tal, agradece tu reporte que hiciste hace unos minutos. Entonces eso también, pues bueno, crea una comunidad, realmente te hace sentir mejor, que estás manejando bien, estás ayudando a los demás y los demás te agradecen que tú des tu reporte y eso te incentiva, te motiva. Otra cosa que también me ha pasado con Waze, me parece muy interesante, a veces cuando sigo una misma ruta a una misma hora, me dice, ¿vas a casa? Y entonces me pregunta eso y le digo, sí, voy a casa y me muestra la ruta que siempre sigo, que tan congestionada está. Y eso es interesantísimo porque bueno, ya sé si ese día tal vez hubo algún choque o algo, entonces mejor me voy por otra ruta, la ruta alterna, y bueno, son evoluciones que ha estado teniendo constantemente y esa es la cuestión, la evolución constante. Pero bueno, ahora sí que hablando de redes sociales, Julio, yo lo veo muy entrado en sus redes sociales, Julio, pásanos por favor tu Twitter, porque ahorita estamos recibiendo los comentarios de la gente del auto más feo de la historia. Es arroba julio castro car, que el segundo apellido es K-A-R-G. Muy bien, ¿el tuyo Orson? El mío es arroba Orson, así como lo oyen, O-R-S-O-N, y después JPG, que son mis iniciales, está así. Ah, muy bien, correcto. Y bueno, tenemos como les decía un comentario ya de Rodrigo Gómez, les dice, a mí nunca me gustó el Dart K, era demasiado cuadrado y simple. Pues bueno, sí era simplón, pero sí eran los ochentas, ¿no? Los diseños no eran lo mejor. La simpleza es sinónimo de belleza. Para Chrysler, la serie K fue el rescate, no tendríamos Chrysler hoy. Fue su salvador, exactamente. En efecto, sí, 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 de hecho hubo New Yorkers y hubo quién sabe cuántos. Volar en el carro. Y otra vez, visto en contexto con su época, y visto en contexto con su época, era un coche perfectamente válido. Yo tuve uno. Correcto, pues regresamos aquí a Máxima Velocidad, vamos a escuchar una rolita y ahorita volvemos. Máxima Velocidad. A través de Máxima FM 106.7. Generación Rock. Estamos de regreso, amigos, y bueno, lo prometido es deuda. Mi Chocayo les tiene preparado un tema muy interesante que nos importa a todos hoy en día en esta gran ciudad de Guadalajara y es porque, agárrense, papá, las multas van a ser electrónicas, ¿cierto, Chocayo? Así es, Chocayo, a partir de agosto lo hacen oficial, se acaban las multas en papel y ya se hacen electrónicas. ¿Qué dizque para combatir la corrupción? ¿Será cierto? Ojalá que empiecen por ellos, ¿no? Digo, yo creo que todavía hay muchas lagunas ahí, este, no lo sé, creo que la corrupción siempre se va a seguir dando, ¿no? Esa bendita mordida. ¿El oficial va a traer su aparatito para levantar? El oficial va a traer un aparatito. ¿Y no habrá primero que enseñarlos a escribir y a usarlos? Bueno, es que ahí no van a poner faltas de, bueno, letras ilegibles. Letras ilegibles, porque pues la letra se ve bonita, ¿no? Van a traer un aparatito, un teléfono y una impresora vía Wi-Fi, o vía Bluetooth, perdón, vía Bluetooth para hacerte ahí el ticket y entregártelo o, si tú prefieres, pagarlo con tarjeta de crédito en el momento. Tu infracción. Ojo, ojo, con tarjeta de crédito, porque no creo que haya, no va a faltar a la gente Vivales que diga, ¿tiene la opción de pagar ahorita con tarjeta de crédito o en efectivo? Digo, la neta, hay mucho creativo en ese tipo de... A lo mejor te va a salir con que, ¿y qué cree? Hoy tenemos venta nocturna. ¿Qué tal? Por eso decía yo que la laguna pues sigue estando ahí, ¿no? O sea, aunque pagues con tarjeta y aunque tengan que el medio electrónico y toda la cosa, oye, pues está todavía la posibilidad de, este, jefe, pues no traigo cambio en la tarjeta, ¿no? Este, no habrá... Exacto. No habrá modo. Sabes, por lo menos que creo que sí nos vamos a evitar. Yo he detectado, y eso se hace oficial cuando vas a tránsito, bueno, ahora movilidad y haces algún trámite, que ni ellos mismos conocen muchas veces los códigos o las claves de cada artículo que corresponde a la infracción que cometes. Entonces, a veces por no traer una placa adelante, pues te ponen que te la robaron, te ponen que la maltrataste, te ponen que la perdiste y simplemente hay un artículo que es no traerla visible, ¿no? Entonces, son costos distintos, son penalidades distintas. Espero que con este dispositivo por lo menos ya me pongan la multa. Pues que me toca, ¿no? Porque de por sí casi no tengo multas yo en mi auto. De hecho, esa es una de las ideas pues que te van a mostrar ahí el artículo en el cual estás tú cometiendo la infracción. Te van a decir, mire, usted se pasó esto, hizo esto, el artículo corresponde a esta infracción, es tanta lana, ¿cómo ve? ¿Le doy su ticket o usted la paga de una vez? Oye, pero una pregunta, ¿va a seguir el esquema en el que no hay evidencia de lo mismo? Es decir, en que el oficial te puede poner arbitrariamente la multa o se incorpora a esta era digital el hecho de que exista como la foto de infracción, pues por lo menos. Que la foto de infracción tampoco te dice mucho, ¿no? Exactamente. Pero bueno, que haya una oportunidad de poner ahí la evidencia, ya que nos estamos modernizando tanto. ¿Se va a poder o no se va a poder? Va a seguir igual, amigo, va a seguir igual, o sea, todo sigue igual, ¿no? Ahorita aquí lo destacable pues es que ya va a ser digital, que van a traer este aparatito, se van a comprar 500 aparatos, van a capacitarse 2100 elementos para que sepan utilizarlo, para que sepan arreglarlo, pero no te dicen, pues todas esas lagunas legales, pues no las están... A ver si no pasa como con las gasolineras, ya ves que te dicen que cheques muy bien, que acerquen la terminal, que porque abajo traen una cosa para clonar y todo. ¡El clonadero que va a haber ahora! Claro, no lo dudo. Y de hecho, bueno, sí, son 500 aparatos y 2100 elementos a capacitar, porque entre 125 van a aprender a usar uno de estos aparatos. Sí, entre ellos van a cooperar con lo que sí aprendieron en el curso para poder operarlo. Bueno, no sabemos realmente. Pero la idea es que sí, ¿cómo es posible que no haya ya esta evolución de la fotografía y demás? Esto es algo que se ha venido implementando en otros países, a los que queremos, según esto, llegarles al nivel, en los vecinos países del norte. Y bueno, apenas estamos incorporando este tipo de artichundios para hacer menos corrupto el asunto de las infracciones. Pero no suena un poco como a la medida de... Digo, que me perdone el secretario de movilidad por criticarlo, pero a las pantallas que quiere poner en los terminales de camión. O sea, ¿y a qué sirve si al final de cuentas viene con lo mismo, no? O sea, pues sí, está complicado eso. Se supone que te deben de detener en flagrancia, ¿no? O sea, que el oficial te vea que acabas de cometer algo, te va a detener, él va a ir a tomar la foto, como aquí bien lo preguntaba Orson, va a ir a tomarte la foto de la placa, entonces de ahí va a subirlo con el teléfono a la base de datos de... ¿Cómo? ¿Qué hubo? A la base de datos de la visión. Exactamente. Y entonces, señores, pues no, de ahí te va a tomar también con las barras, con el código de barras que tiene y el código QR que está en la tarjeta de circulación, en la licencia de conducir, de ahí va a quedar ya grabada tu multa. Entonces, si no la pudiste pagar en ese momento y quieres que sea después, pues ya tienes tu multa y vas a Finanzas y ahí haces tu pago. Oye, la de selfies que van a echarse los oficiales. Ahí viene la foto, a ver, a ver, sonría, ¿verdad? Aquí junto a Susuru, ¿verdad? Ya que se puso de moda. Exacto, ya que se puso de moda. No lo dudo. Y bueno, tenemos una llamada aquí de Laura Gutiérrez de la Colonia Santa Cecilia. Dice, el carro más feo de la historia para mí es el Smart porque no tiene espacio suficiente y además la carrocería es inestable e insegura. Dice, y sobre todo es muy caro. Dice, ¿me podrían decir si los Marios son casados? Pues entre nosotros no, pues. Pero en eso anda. Hay de todo, aquí entre los Marios hay de todo. Es que no me ha solucionado. Están viendo a ver. Pero bueno, ahí seguimos. Lo importante es que hay saludos. Mario Cortés y está casado. Carlita, sí, amo. Estoy casado, te amo. Saludos a todas mis chicas, por cierto. Y saludos a todos en cabina, dice aquí Laura. Bueno, ahora sí que el Smart, feo, pues bueno, volvemos, es muy a la europea, ¿no? Claro. No, aparte aquí, este, nuestra querida Laura, pues está dando argumentos medio raros porque está defendiendo el hecho de su falta de belleza con cuestiones de seguridad y cuestiones de espacio y todo. Eso es así como decir, es que está muy feo, este, le falta una pierna. Pues que tiene, ¿verdad? Este, la cara que tiene que ver con la pierna, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, esta es la idea del auto, que el espacio sea solo para personas. Claro. Para dos personas y listo. Aparte es un coche muy bien diseñado, muy bien logrado. Pero pues voy a cada quien sus gustos, ¿no? Exacto. Y responde a necesidades del mercado europeo, que lo que necesitan es muy poco espacio para poder estacionarse, para poder maniobrar en ciudades que son siempre pequeñas y con mucha carga vehicular, ¿no? O sea, es un vehículo no para México. Exacto. Oigan, otra llamadita aquí. Juan González nos dice que el carro más feo para él era el Gremlin. ¿Qué tal? El Rambler. Pues todos los Ramblers, sí. Estamos como de acuerdo, entonces. Sí, más o menos. El Pacer Rambler, entonces. Dice Don Julio Castro Car que no. Tan mal todos. Y el que sabe aquí es Julio, entonces se calla, se calla. Que se acuerda mucho de ese carro por los Simpsons. Que ahí sale el nerd este de los cómics, trae un Gremlin y dice que no le gusta nada. En los 70, sí. Artis Sif, él traía uno. Pero bueno, es momento de escuchar otra rola aquí en Máxima Velocidad y regresamos. Estamos otra vez de regreso en el último bloque, amigos, aquí en Máxima Velocidad. Y pues bueno, como les comentaba, la pregunta del día es ¿cuál es para ti el auto más feo de la historia? Tenemos un montón de comentarios. Nos dice Mika Fiori, por cierto, saludos para Mika. Dice que el PT Cruiser, que parece carroza fúnebre, es la opinión de muchos. Creo que sí, está en lo correcto. Y su equivalente, perdón, su equivalente en Chevrolet también. El HHR. Sí. La historia. Creyeron que iba a ser un hitazo, pero pues no. Al menos para los gringos su muy particular visión del diseño pudo haber sido, pero para el resto del mundo no. Pues solo que haya sido en el país de los Monsters, ¿no? Yo creo. Porque sí parecía una carroza fúnebre. Exactamente. Bueno, al inicio del programa les comentaba yo que Justin Bieber fue desairado en el Gran Premio de Mónaco. Lo que pasa es que el querubín se fue allá a gastarse los billetes que gana de sus fans y quiso conocer a Fernando Alonso, el piloto de Ferrari. Fernando Alonso está donde está a nivel mundial por disciplinado, por trabajador, por aguerrido, por esforzarse y demás cosas. No por tener una vida de excesos como la de Justin Bieber. Entonces, bueno, esto lo comunicó Justin Bieber a la gente de Fernando Alonso que quería conocerlo y Fernando Alonso dijo, no, estoy muy ocupado. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Dijo, no. Ah, sí. Y lo mandó muchísimo a volar y, pues, bueno, el nene se quedó queriendo conocer a Fernando Alonso. Le dijo, ¿Justin qué? Exactamente. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿No es una caricatura? Pues, ya hoy en día, créeme que sí. Exacto. Y, bueno, eso es lo que le pasó a Justin Bieber allá en el Gran Premio de Mónaco, que fue la semana pasada. Y, por cierto, este Gran Premio lo ganó Mercedes-Benz. Lo ganó nuevamente Nico Rosberg, como lo hizo el año pasado, y hacía 30 años lo había ganado su papá. Esto es lo, digamos, plausible del asunto de la victoria de Nico Rosberg. También se corrieron las 500 millas de Indianapolis, que la verdad no hubo gran emoción. Creo que, pues, hoy en día la Indy no está tan interesante como lo está la Fórmula 1. Una de las grandes diferencias entre la Fórmula 1 y la Indy es que, y sobre todo aquí en las 500 millas de Indianapolis, que son de las dos carreras más emblemáticas de los autos tipo Fórmula, el Gran Premio de Mónaco y las 500 de Indianapolis. En las 500 de Indianapolis, para celebrar, abren una botella de leche, no de champaña. ¡Chácale! ¡Chácale! La finura aquí en la cabina, con el señor Héctor López. Pero sí, efectivamente, ellos celebran con una botella de leche y, pues, le avienta la leche a todos los demás. ¡Uso bueno, eh! Oye, ¿son carreras o es otro tipo de actividad? No, 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 están los videos en YouTube. Sí, en YouTube. No en YouPorn, en YouTube. Pues, qué muchachos de mente abierta. Exactamente, pero bueno, es una de las grandes diferencias, ¿no? Pero así sucede. Y bueno, una triste noticia para la industria automotriz, en específico mexicana, es que es posible que la tortillería deje de funcionar. ¿A qué me refiero? Que el auto tortilla, el Mastretta, el MXT, que fue criticado, bueno, ni tan criticado. Fue motivo de mofa, levemente por el programa inglés Top Gear. Tiene severos problemas financieros, ni siquiera por los hermanos Mastretta, dueños y fundadores de la marca, sino por una empresa administradora que cuando ellos, los Mastretta, hicieron crecer el valor de la compañía en un 60%, se vieron la necesidad de contratar a alguien que llevara las riendas, pues, de la administración. Bueno, pues, tómala que estos tipos los están metiendo ahorita en unos severos problemas que los tienen al borde de la quiebra. Y esto es una verdadera pena porque era, pues, una aportación de México al mundo en cuanto a deportivos, cosa que nunca habíamos visto. Pero, pues, bueno, finalmente es así como está todo esto. Vamos a ver qué sucede. Ellos hicieron grandes esfuerzos por llevar a la marca a un nivel mundial y, pues, a ver qué sucede. Ojalá que puedan continuar y que puedan evolucionar sus diseños, que ya, por cierto, ya se estaban viendo bastante viejitos. Sí, pero bueno, entre otras cosas, de las novedades que ocurren a diario en el mundo de los autos es que ya estamos cada vez más cerca, Héctor, de los autos que se manejan solos. Así es. Esta semana se presentó una nota que me hizo remembrar, pues, mi infancia y las series televisivas y las películas. El primer auto que se manejó solo, por lo menos que a mí me dejó marcado, es sin duda el auto fantástico, ¿no? El famoso kit. Que tú le hablabas por el reloj de Michael y el carro venía. Exactamente. Ok. En las películas de ciencia ficción, pues, tenemos varios ejemplos. Estuvo Van Damme con aquella de Time Cop, donde tenía un coche que lo llevaba a su casa con solo decirle, vamos a mi casa, ¿no? Estaba yo robot con Will Smith, que tenía un Audi R8, que también él activaba un dispositivo para poder conducir él porque era como muy gustoso todavía de las cosas arcaicas, pero el automóvil automáticamente lo podía llevar a donde él le dijera. Tom Cruise en Minority Report tenía un vehículo también que se subía, llévame a la oficina, llévame a mi casa y el carro iba. Bueno, pues los culpables de que eso sea realidad y de que los amantes de conducir a ver qué hacemos es Google, que ya tiene un dispositivo que está, pues, ahora sí que en prototipo para adaptarse a los vehículos y que el vehículo realmente se conduzca solo. Las pruebas están ya en la página de este programón que se llama Máxima Velocidad. Por supuesto. Chequelo en Facebook para que vea usted las pruebas en video. Subieron viejecitas, subieron niños, subieron de todo tipo de personajes al auto y el auto fue solito al lugar a donde le indicaron, cosa que me parece, pues, bastante, bueno, el problema es que no sé si en México esto vaya a funcionar porque no respetamos el cruce de las calles, no respetamos ni los semáforos, entonces, si el carro viene vía satélite llevándome a mi casa, voy a tener un bronconón, oye. Y otro bronconón es que la red nunca es estable, ¿no? Si un día no sale algún, no voy a decir nombres para que no se pierdan los patrocinios, pero si un día se cae la red, pues, también córrele y agarra el auto con las manos, ¿no? Exacto. Ahora, este vehículo va a ser, eventualmente, también considerado uno de los más feos de la historia. Horrible. Está horrendo. Ese sí es un vehículo chiquito horrendo. Sí, sí, sí. Oye, pero dicen que todas las cosas se parecen a su dueño, imagínate esos que manejan como locos, digamos, si el carro se parece al dueño, pues, va a andar manejando solo el carro como loco, ¿no? ¿O qué? Oye, pero fíjate que realmente las pruebas que hicieron sí son a velocidad considerable, al menos en video así lo percibimos. Yo sí veo que son mínimo, ¿qué? ¿Unos 35, 40 kilómetros por hora? Eso ya es bastante, no es, digamos, que vaya, pues, a 15, 20, porque está probando y midiendo todo, no, ahora sí que este aparatejo que tiene montado en la parte superior del auto. ¿Del automóvil? No sé qué cantidad de información esté generando y cuántas variables esté midiendo por milisegundo, tal vez, y está pasando la información ahora sí que al tren motriz del auto y la respuesta es muy rápida. Ahora, en los últimos años todo lo que Google ha propuesto ha quedado medio volando, primero querían sacar un sistema operativo que no se consolidó y no atrevieron a competir, su red social, pues, creo que solo yo y otros tres usuarios nos sentimos de alta y no hay nadie, su teléfono quedó en las mismas, entonces, los famosos gafas o los lentes que podían... El Google Glass, exacto. Igual, o sea, yo no voy a gastar, ni veo que nadie los traiga en la calle todavía con ellos. Ah, no. Hay ciertas cosas que creo que le están fallando a esta empresa, esperemos que lo del auto que se maneja solo, pues, se consolide y lo lleguemos a ver en pronto tiempo, aunque yo soy amante, ahora sí que con todas las letras de agarrar la palanca, de agarrar el volante y de meterlo a fondo, ¿no? Se te veía ya desde hace tiempo que eres amante. Oye, Mario, y además el tema del factor humano, ¿no? Siempre que entramos en la automatización y entramos en temas, aunque sean de alta eficiencia, siempre es bien importante ante una emergencia saber qué alternativas tiene el usuario para realmente responder ante una emergencia que posiblemente la máquina o no prevé, o no está capacitada para resolver, o simplemente por una falla técnica no se dio. Sí, efectivamente, y ahora sí que no hay mejor medidor de variables y ahora sí que tomador de decisiones, no hay más rápido que el cerebro humano. Finalmente ese es el aparato a igualar, no digo vencer, porque si para igualar está en chino, imagínate para vencerlo. Entonces, esto seguramente es una presunción que está haciendo ahorita Google, que en muchos años podremos estar viendo algo, como decíamos, que maneje tal vez a 15, 20 kilómetros por hora. Ahora, la tendencia, ¿qué tan aplicable? Hemos platicado aquí de dispositivos en otros autos para poder patinar el coche por gusto, para elevar la velocidad, exactamente para estacionarnos, pero ¿quién de verdad quiere subirse a un auto y no conducir? Sí, en efecto. Ahora sí que el tener el control, incluso tú lo ves en el video, la cámara interior del auto y las personas están así como que, ah, ¿y llora? ¿Y dónde pongo las manos? Es muy, muy raro ver estas reacciones de las personas. Si hoy en día al subirte en auto eléctrico y no escuchar el motor te parece extraño, imagínate que ni siquiera puedas tú controlarlo o no seas tú el que decide hacia dónde. Es que de repente lo que no nos enseñó este carro, a lo mejor es ya la fase 2.0, es que en el cristal de enfrente pues ya puedes ir checando tus redes sociales y ya puedes ir viendo en las manos, ¿no? Exactamente, es posible, ahora sí que esto es meramente la prueba que se hizo del dispositivo para conducir. Lo malo es que supongo yo no voy a poder ya echarle el carro a un peatón, pitarle a una bicicleta que se me atraviese, ¿no? Exactamente. O un poste. Vueltas prohibidas, pasarme los saltos, todas esas cosas por las que tengo tantas infracciones, ya lo van a pagar. Al minibucero ese que siempre se te cierra, o sea. O fíjate, ¿sabes qué? O que le calcule ya la tarifa de la infracción al tránsito, o ya no, ya te arreglas con el tránsito que te va a multar electrónicamente, ¿no? Oiga, pues ¿yo qué? Pues si yo ni venía manejando. ¡Háblale a Burr! ¡Háblale a Burr! ¡El baboso es él! Que le enseñen la licencia al carrito, a ver. Exacto. Tómese la selfie, ándale. Pues sí, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Yo creo que, insisto, falta un buen rato. Y sí, a los que nos gusta manejar, pues eso va a ser, pues muy triste, ¿no? Bastante, bastante triste. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con este dispositivo que sigue en prototipo, veremos si lo llegan a integrar al mercado y que realmente podamos aplicarlo en una ciudad tal cual, Guadalajara, que es donde rodamos todos los días, ¿no? Exactamente. Y bueno, ahora sí que ya para finalizar, ¿se acuerdan que estábamos hablando la semana pasada de Hyundai, de los autos de Hyundai? Claro. Pues ya, ya están abiertas sus agencias, ya me tocó visitar a una de ellas, están muy bonitas, por cierto. Felicidades para toda la gente de Hyundai y seguramente va a ser un éxito esta marca ya entrando al mercado mexicano. Y bueno, ahora sí, no queda más que despedirnos, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias Héctor, Orson, Julio, Mario. No me queda más que recordarles que tal vez no todos tengamos auto, pero sí todos, todos somos peatones. Por favor, respeten. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego, bye.